Good evening, hello. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Cómo me le va, cuéntenme cuánto hemos avanzado en la plataforma. Rosalba. Hola. Yo ya logré terminarlo, pero tengo un 98%. Lo que pasa es que hay una prueba de unos audios para escuchar qué es lo que está haciendo una persona, si está manejando, si está nadando. Entonces, al final hay tres que no logro identificar qué es. Ya vamos a ir por ahí, oye. ¿Tiene el número? Sí. Ok, muy bien. Ya vamos a ir por ahí. Oscar, ¿qué nos cuenta Oscar? Hola, hola. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo está? Muy bien, bien. Gracias a Dios. Bien. A ver. Peleando con las tareas, pero ahí vamos. ¿Por qué número va? 7, 4.9. Muy bien, lo felicito. Ha avanzado bastante. Hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. ¿Tiene algún ejercicio que quiere que hagamos ahora? Sí, es que estaba viendo oír, pero no pongo así a la mano. Estaba viendo uno. Ya, 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 ya lo veo. Ok. Vamos a ver. Vamos avanzando para la plataforma, entonces. Veamos ahí primero. ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a ver? Me decía primero, Rosalba, que queríamos que fuéramos al 5, ¿verdad? Sí. En el examen. Sí, hay una que tengo en el examen final y el del sonido que está en la, donde dice, what are you doing? Ajá, ahí. Ok. ¿Qué número es el del sonido? Ahorita veo. Sí. Ok. Me fui al progreso y ahí me parece que tengo menos porcentaje. Ok. Es en el penúltimo ejercicio. Vamos a ver, entonces. Knowledge Check, este es el último. Es 5.13 será entonces. Yo creo que sí. Veamos. Ya está cargando. Ya vemos. Por más que lo escuché y lo escuché, no logro identificar quién es. Este es, ¿verdad? Sí, ese es. Muy bien. Vamos a ver, entonces. Esto me va a mandar a mí a la otra página. Vamos a ver. Acá. Entonces, yo le doy acá y me revés. Answer questions about each sound. Ok. One. ¿Qué está haciendo? Manejando. Ok. Dígamelo, Ingrid. Two. Ah. Ok. ¿Y acá? Swinning. Ok. Swinning. Ok. Three. Dígamelo. Eh, eating. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Four. Four. ¿Qué está haciendo acá? Sí. Eh, ver es... Se me fue. Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle. Vamos a ver. ¿Y este? Ese es el que no, no logro identificar. ¿Qué está haciendo? Está bailando. Six. She's dancing. Es que le pongo eso, pero no me sale error. ¿Qué está haciendo acá en el seis? No sé si estamos pasando en bicicleta, pero... Ok. Y acá decíamos... ¿Qué está haciendo acá? Jugando tenis. Ok. Playing tenis. ¿Verdad? Vamos a ver. El ocho no lo tenemos. No, el ocho no. Teníamos acá el de la bicicleta. ¿Cómo decimos entonces andar en bicicleta? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude? ¿Es andar en bicicleta o pasar? Riding. A bike. Ah, muy bien. Riding. A bike. Muy bien. Aquí estamos. Miren. ¿Y en este de acá, qué estaba haciendo en la fiesta? Dancing. Yes. Very good. No, pero es el cinco. Dancing. Ah, perdón. Lo que ella le puso, usted. Oh, perdón, perdón. El cuatro es como looking TV. Como viendo TV. ¿Cuál es el verbo que usamos para ver televisión? Watch. Watch. Very good. I'm going to watch. She's watching... Watching TV. Television. O television. Vamos a ver si nos lo agarra así. Estamos ahí. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Sí? Vale. Veamos cómo nos va. Muy bien. Los felicito. Mire, ustedes me dijeron. Ustedes me dictaron. Yo solo lo copié. ¿Estamos bien ahí, Rosalba? ¿Bien? Sí. Ok. Muy bien. ¿Quién más me decía de otro ejercicio? ¿Tiene otro, Rosalba? Sí, tengo otro. Ah, ok. En el cuatro. ¿En la sección cuatro? Sí. Sección cuatro. ¿Y acá qué número de ejercicio? No, 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 perdón. Es en el cinco, pero es donde, ¿qué está haciendo? Igual es en el penúltimo, perdón. No, es en el examen final, Tichel, perdón. Ok, muy bien, muy bien. Vamos. ¿Usted me dice cuál? En el segundo ejercicio. Este. Ok. Ya está cargando. Aquí, mire, ya lo tenemos hecho, pero vamos a ver la respuesta. Sí, usted era el primero. O sea, el resto lo terminé, solo que la primera siempre me daba error. Ajá. ¿Será porque England va con mayúsculas? Pero, no, igual eso le ponía a England. Ok. Are they from England? Revise, revise si no ha dejado un espacio aquí al inicio. Tal vez algún espacio le dejé. Eso le voy a decir porque a veces a mí me da error porque le doy dos espacios así sin querer. Ajá. ¿Al principio? Sí, aquí al inicio. O en medio, a veces le doy dos y igual me da error. Ahí vamos a tener ese cuidado. Revise y nos deja saber. Sí. Ok. Con mucho gusto. ¿Hay algún otro ejercicio? Al que quiera que vayamos. Este, yo. Dígame. Hola, hola, hola. Sí, dígame, Javier. Este, sé que yo me he quedado con uno en la sección tres. ¿En la sección tres? Que es el 3.4. Ok. Ahorita vamos para ahí. 3.4. En el ejercicio, ¿verdad? No es en el... Ok, aquí estamos. Mire, este también ya lo habíamos hecho, pero ya están ahí las respuestas. Ya está cargando. Ahí estamos, mire. Complete las conversaciones, escriba las respuestas correctas. Vamos a ver la conversación uno. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Aquí le dice que es plural, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien en esa conversación? Sí, va. Conversación dos. Is Laura from the United States? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. Vamos a ver. No, it's not. It's English. It's porque está hablando del idioma, ¿verdad? Vale, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pues sí. Ok. Vamos a ver en el tres. ¿Arcelina y Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Otra vez it, porque hablamos del idioma. ¿Estamos bien ahí? Yes? Yes. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio? Thank you. Ok, you're welcome. No. Ahí estamos bien. Ok, Milagro, ¿usted tenía otro ejercicio? Fíjese que ahorita no he revisado nada. Hoy no he estudiado nada. Ok, ¿y por cuál va? Este, por la cuatro. Ah, muy bien, sí. Sí, pero me faltaban unas de Irochi. Ok. O como cuatro. Muy bien. Pero sí, ya las vi ahí de que las estaba respondiendo. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio al que quiere que vayamos, Milagro? Por el momento no me acuerdo. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos entonces. Richard, Richard, el 4.11. Ok, Oscar, con mucho gusto. Por favor. Con mucho gusto. Vámonos. Gracias. Vamos a ver, 4.11. Vamos acá. Miren, qué suerte que ya lo tenemos hecho. No lo podemos hacer. Pero ya lo vamos a ver. Acá está. Vamos a ver. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Follow the example. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels, too. O tenemos también, I am wearing high heels, too. Vamos a ver. Mire todas las fotos y vamos a ingresar la respuesta correcta. Y nos vamos acá. Miren. Aquí. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing high heels, too. Estoy usando tacones también. It's raining, but I am not wearing a rain coat. Okay. Vamos a ver acá. ¿Estábamos bien hasta ahí? Sí. Okay. Number two. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Okay. Stay here. Three. Bill is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tie, una corbata, today. ¿Vamos bien acá? Yes. Oscar? Sí. Okay. 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 Number three. Okay. But he is not wearing a tie today. Number four. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She is wearing sweatshirt, gloves, and a hat. She is not wearing boots. She is wearing sneakers. ¿Estamos bien acá? Sí. Yes. Okay. Oscar, ¿tiene otro ejercicio? No, no. Esa era mi duda. Okay. Okay. Pero sí ya vimos, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Very good. Very good. Con mucho gusto. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene otro ejercicio? Al que quiera que vayamos. Abigail, Juliana. ¿No? ¿Estamos bien? Okay. Muy bien. Vámonos entonces. Okay. Okay. What was the topic yesterday? Do you remember? A ver, ¿cuál fue el tema de ayer? One time is it. Oh, very good. What time is it? Yes. Very good. Very good. Vamos a ver entonces, miren. What time is it? Acá estamos. Vamos a hacer una repasadita. Recuerden que en algunos hay dos formas correctas. Vámonos al primero. What time is it? En este de acá arriba. Acá, este. What time is it? 10.40. It's 10.40, ok. Or. Or it's. 20.11. 20.2.11. Yes, very good. Muy bien, para la siguiente hora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, el que sigue abajo. What time is it here? What time is it? It's. 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 Sorry, 5. Yes, it's 5.35. Very good. Or. 5.35. It's. It's. 35. To 6. No. ¿Cuánto falta para las 6? 35. No. 25. Yes. Ay, eso. 25. Okay. Tell me. It's 25. 2. 6. 2.6. Very good. Yes. Good, good. Okay, nice. Here, next. What time is it? Aquí, en el tercero. What time is it? Here. It's 4. It's 4. It's 4. It's 4.10. It's 4.10. Very good. Or. 10 past 4. Yes. 10 past 4. Very good. Okay. Okay, next. What time is it? It's 8.05. It's 8.05. O.5. It's O.5. O.5. ¿Se acuerdan que le ponemos O siempre que vaya entre el uno y el nueve, los minutos? It's 8.05. Or. 8.05. It's 5. It's 5. After 8. Yes, it's 5 after 8. Very good. Okay. Next. What time is it? It's 5, thank you. Good. Or. Yes. Or. And past 5. Yes. Good. Good. Very good. Good. Tome por favor la fotito de esta imagen. Vamos a ir a recordar un ratito. ¿Listos? Yes. Todavía no. Okay, okay. Yeah. Ready? Yes. Everybody. Okay. No, 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 no. Okay. Gracias. Ready? Yes. Ready. Yes. Okay. Very good. Let's go there. Muy bien. Bueno, le voy a mandar a los breakout rooms. Ya saben lo que van a hacer. Van a practicar con la hora. En este momento. Grupo de tres personas. Please click on join. I send you the invitation. Please click on join. Good. Click on join. Click on join. Very good. Okay, nice. Please click on join. Okay, Juliana. Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo va? Por aquí. Practicando la hora. Okay. Veamos, pues. ¿Quién inicia? Tienen la imagen ya disponible. Sí, yo la tengo aquí en el server. Démosle. Dale, pues. Inicia. Item 40. Item 40. Sí. Sí. La siguiente. We can find him. Con la... Hola. 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 y por por no es it siempre va al it it's for perry no las 3 tienen no son las 4 oh perdón si y perry si y de la otra forma la otra forma sería quiero ver quiero ver sería si 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 Y es 40. Y es 20, es 20, tú faltan 20 para más. ¿Dónde se va? ¿Sería? Sí. ¿Yo por qué no subí en la clase de ayer? ¿Por qué no subí en la clase de ayer? ¿Qué es? ¿Se acoló? 25 to 6. Or 5 past 35. ¿Cuánto es? ¿10 past 4? ¿Cómo fue? ¿10? ¿10 past 4? ¿10 después de las 4? ¿Qué les asked there? Pero es que creo que ella dijo... Sí, sería 8, 6 o 5. O si no sería 6 past 5. ¿Se puede decir así? No, sería 8, 5 past 6. ¿Cuál es el segundo? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Me pedí 11, each 11, 15, 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 1, 1, ok, gracias, ok, La siguiente, ¿cuál seguía? La de las 5 y 35 5 y 35 It's 5, it's 5, it's 5, it's 5, 13, 5 5, 16 It's 5, 15 Yes El otro What time is it? It's 6 or 5 O 5, 6 5, 6 ¿Cómo fue el último? Ya he olvidado que dije Dije It's 5 It's 5 It's 5 O After 6 Cinco minutos después de las 6 5 O 5 6 6 o 5, perdón 6 o 5 What time is it? 6 o 5 6 o 5 It's 12 It's 12 It's 12 35 Ok, me lo llevo Me lo llevo Vaya Vámonos Very nice practice Very good Very nice practice Yay Nice, nice Very good Ya los demás están viniendo Mire, ya se nos une Muy bien Los felicito a todos Los felicito Muy buena práctica Muy bien Vamos a ver Aquí van Sus aplausos Para usted Muy bien Ok Vamos a ver Vamos a continuar entonces Vamos a ver acá Mire Hicimos ya un repaso De la clase Del día de ayer Ahora vamos a continuar Mire Tenemos unas preguntas El tipo de pregunta es Usted inicia por ejemplo Con el verbo to be Y usted dice Are you Lo que sea Are we Is she Is he Is it Am I Y la respuesta va a ser Yes O no Sí o no Vamos a ver Y vamos a ver acá Mire Vamos a respetar el sujeto Y decimos Yes I am No I'm not Yes we are No we aren't Yes we are Yes she is No she isn't Yes you are No you aren't Vale Estamos bien hasta ahí Ahora Siempre que tengamos Una respuesta corta Afirmativa Iniciamos con Yes en mayúscula Coma Espacio We are Punto Cerramos con punto Mire En todas hemos cerrado con punto Y en las afirmativas En ninguna Hemos utilizado contracciones Si nos vamos en las negativas No coma I am Not No coma We aren't No coma She isn't Entonces si usted se fija en la negativa corta Siempre vamos a usar contracción ¿Estamos claros hasta ahí? Yes 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 Ahora Si usted inicia con esta pregunta La respuesta es sí o no Pero ¿Qué pasa si iniciamos por ejemplo con what? O con where? Si yo le pregunto a Edgar 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 What is your favorite color? Yes I am green No No Si usted me dice Si usted me dice I am green Es que usted es verde No Ok What is your favorite color? My favorite color My favorite color is Black Ok My favorite color is black Fíjese en la diferencia La respuesta es una pieza de información Usted no está diciendo sí o no Usted da una pieza de información ¿Estamos bien hasta ahí? Yes Yes Entonces vamos a hacer esta práctica Miren What is your favorite color? Where do you like to shop? What is your favorite drink? What is your favorite snack? When is your birthday? What is your favorite book? What is your favorite sport? What team is your team? Where do you like to eat? What is your favorite TV show? What is your favorite snack? What is your favorite season? Estas son las preguntas que vamos a hacer en este momento ¿Ya tomaron la imagen? Yes Ready? Ready Ready Ok Ok, good Vámonos entonces Ok I will send you to your breakout rooms Y usted pregunta y responde Ok Vamos I sent you the invitations Please click on join Ok Yes, please click on join Very good, very good Vámonos Gilsi Gifredo Vámonos 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 Oscar Hola Vamos a ver Gilsi Gifredo nos escucha Sí, sí, sí Ok, aquí está Aquí está Oscar entonces Abigail nos escucha Hola, sí, sí Ok, aquí están los tres entonces Vamos Solo que Háganme un gran favorazo Sí, con mucho gusto Y puede colocarme la La imagen Para tomar la captura Sí, exacto Gracias Con mucho gusto En este momento Vamos a ver Acá está Me avisa Ahorita Excelente Thank you Ok You're welcome Vamos a ver Empiecen entonces a practicar Bueno, niñas Niños y niñas ¿Quién va a ser el primero? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es Black ¿Dónde te gusta Y tú ¿Cómo se llama El otro muchacho? Oscar 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 Casi no se le escucha ¿Hola? ¿Shop? Comprar Sí Oh I I Shop Snap Pero Where ¿A dónde? ¿A dónde Me gusta comprar? Sí Oh Perdón I like Ajá I like I like To shop At Supermarket Yes Good Good Tom Oscar What is your favorite drink? My favorite drink Is Coca-Cola Ah Gil What is your favorite snack? My favorite snack is Pupusa Pupusa Don Oscar When is your beer day? My Rain En En el Supermercado Supermarket Ah En el Supermarket Supermarket Yes Yes What is your favorite drink? ¿Cuál es tu bebida Favorita O que te gusta tomar? What is your favorite drink, Javier? Coca-Cola Sería aquí Quiero ver My favorite drink My favorite drink Is Juiz 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 Hugo No 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 Tendez ¿Cuál es tu favorito? Eso se repite. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es eso? Es la estación, por ejemplo, primavera, invierno, spring, summer, hello. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es summer. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Cuál es tu equipo favorito? Sí, de algún deporte. Ah, ok. Ah, pues, ¿Cómo se dice ahí? ¿La respuesta? Mi team is... Ah, mi team is... los guardios. Ok. Bueno, me los llevo hoy y me los llevo. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Práctica. Yes. Muy bien. Muy bien. Aquí está su like. Muy bien. Thank you. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Seguimos entonces. Ya hicimos estas preguntas. Ya vimos la diferencia entre las yes, no questions y las preguntas de información, ¿verdad? Information questions. Ahora, fíjese bien. Aquí tengo el resumen de lo que hemos estado viendo. Present Continued. Vámonos primero acá, que son las oraciones afirmativas. I am eating. Repeat. I am eating. I am eating. I am eating. I am eating. You are crying. You are crying. He is going. He is going. She is arriving. She is arriving. Arriving. It is sleeping. It is sleeping. We are living. We are living. They are arguing. They are arguing. Arguing. ¿What's the name arguing? Okay, they are arguing. 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 Arguing es cuando usted está discutiendo. Arguing. Arguing es cuando usted está discutiendo con otra persona, pero no está peleando, sino que está como intercambiando argumentos, ¿verdad? They are arguing. Okay, vámonos ahora al bloque de las negativas. I am not eating. I am not eating. You are not crying. You are not crying. He is not going. She is not going. She is not arriving. She is not arriving. It is not sleeping. It is not sleeping. We are not living. We are not living. They are not arguing. They are not arguing. Okay. Ahora nos vamos con yes, no questions. Ya dijimos, ¿verdad? De las que vamos a responder sí o no. Am I eating? Am I... I am... I am... I am... Okay. Are you crying? Are you crying? Is he going? Is he going? Is she arriving? Is she arriving? Is it sleeping? Is it sleeping? Are we living? Are we living? Are they arguing? Are they arguing? Are we... Are you in? Are you in? Okay. Vamos. W-H questions. Ahora vamos con información. La respuesta será una pieza de información. What am I eating? What am I eating? What am I eating? What am I eating? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Crying. Where is he going? Where is he going? When is she arriving? When is she arriving? Why is it sleeping? Why is it sleeping? When are we living? Where are we living? ¿When are we living? ¿When are we living? ¿Why are they arguing? ¿Why are they arguing? ¿Why are they arguing? Ok. ¿Ya tomaron la captura de la imagen? Yes. ¿Yes? Everybody? No, no. Yeah. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Ok, ahora me los llevo de nuevo y vamos a leerlas, así como hemos estado haciendo, ok? Ok. Voy a cambiar de grupo para que practiquen con otras personas, ok? Ok. Muy bien. I sent you the invitation, please click on join, please. Yeah, very good. Rosemary, Abigail, Oscar. Ok. Yay. Good. Ok. Yo creo que sí la puedo compartir. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Practiquemos? ¿La pudieron compartir? ¿No? Sí. No, no pude. Démosle así. Veamos, pues. Ahí está. ¿Quién inicia? Norbert Sobo. Yes, I am. I am Erin. Erin. Uh-huh. You are crying. You are crying. He is going. He is going. She is... Ah, ese sí, no sé cómo se pronunciaba. Arriving. ¿Cómo? Arriving. 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 She is arriving. She is arriving. It is sleeping. 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 We are living. We are living. We are living. Are... Arguing. 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 They are... Arguing. Yes, they are Arguing 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 Qué difícil la cinta Am I Am I eating? Am I eating? Are you crying? Are you crying? Is he going? Is he going? Is he arriving? Is he arriving? It is sleeping? It is sleeping? Are we living? Are we living? In my favorite word Are they arriving? Arriving Arguing 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 Ahora seguimos con la cuestión What I Earing? What I I Are you eating? Esa es What am I eating? Okay Así es Muy bien Así es Muy bien Okay We are We are cleaning We are cleaning Okay Where Is sleeping? Wait It is sleeping When When are we Living? When Are we Living? Living We are Are they Argui'oing Agしょう Are Aguing Are Arguing Agución Arguing 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 Yes Arguing Okay I am not airing I am not airing You are not crying you are not right he is not going he is not going she is not arriving she is not arriving are we listening? are they? are they? vaya quien sigue yo yes entonces que am I eating? are you crying? is he going? is she arriving? is he sleeping? are we leaving? are they arguing? arguing arguing vaya ya ves arguing ya ves que si era arguing 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 bien complicado va el otro what when are we leaving? we are they? are we? i am not eating i am not eating you are not crying 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 he is not going No está llegando. No está llegando. No está llegando. No está llegando. Empezamos de nuevo. Sería... Where are you crying? Where is going? When is she arriving? When is it sleeping? Where are we living? Where are they arguing? Arguing. 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 Me lo llevo. Oye, me lo llevo. Muy bien. Ok. Ok. Very nice. Very nice practice. Miren, los felicitos estuvieron practicando muy bien. Lo han hecho muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces en este momento. Les recuerdo que nos quedan dos videoconferencias para que concluyamos nuestro módulo de manera tal que hay que ir avanzando en la plataforma. Eso es muy importante. Ok. Si tienen algún número de ejercicio, anótelo. Y así como este día, al inicio de la conferencia, nos vamos directo. ¿Verdad? Para practicar y aclarar alguna duda que tengan. Ajá. Lo de los ejercicios. Ok. Ok. Thank you. Very good. Y si ya terminamos... Usted venga. Aquí la esperamos. Ya terminó. Ya su montaje está arriba del 80. Ahí se le va en el gráfico del progreso arriba. Se le va a dar... Solicitar certificado. Sí. Quiere decir que ya cumplió con todos los requerimientos que tiene el módulo. Y usted ya puede solicitar su certificado, ¿verdad? Del módulo aprobado. Es cierto. Nada más que si usted lo solicita en este momento, ya no va a poder modificar ninguna respuesta. ¿Verdad? Ok. Entonces, revise primero cuál es su porcentaje. Y si usted lo quiere subir, pues tiene todavía oportunidad antes de solicitar su certificado. Ya tengo el 100%. Ah, ok. Solo voy a solicitar su certificado. Sí, claro que sí. Ya. Y ahí se lo van a enviar. Oye, la felicito. Thanks. Muy bien. Y aquí la esperamos mañana y el jueves, oye. Ok. Ok. Good night. Thank you very much. Have a good night. Good night. Tomorrow. Ok. Bye, bye.